Mis queridas, mis queridas, mis queridas ternuritas, bueno, 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 buenos días, buenos días, levantate y pate, levantate, levantate, buenos días, mis queridos pajaritos, como le da, ven, ya voy, 5 minutos más, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, a la hora que usted esté viendo este magnífico, este video mierda, este video basura, pero entretenido, uy, qué lindo, qué maravilloso, muchas gracias por estar viendo estos videos, porque se toman el tiempo de ver esta chulada de video, ¿me entienden? Va, pajaritos, sean bienvenidos a estos videos, por supuesto, gracias a los amigos de Leslie Rentacar, mis queridos amigos, estos no pueden faltar en estos videos, patrocinadores oficiales de estos videos, mierda, lo único bueno son los carros que ellos te alquilan, ahí están los números que vos podés escribirle, escribirle a esta gente de Leslie Rentacar para que te lleven el nave al aeropuerto, ahí mismo lo entregás, no tenés ningún problema, o ponete en contacto con ellos, mira, te lo voy a poner aquí abajo, www.leslirentacar.com, ahí podés ir viendo qué tipo de nave te gusta, cuál querés alquilar, va. Vamos a comenzar, tenía, vamos a hablar de la toma de posesión del presidente argentino Javier Milei, el peluca Milei, vamos a ver este chamaco, espero pues vea de que por el pueblo argentino resulte ser lo que prometió, y tiene mucha similitud con mi emperador, por eso le vamos a dedicar varios minutos, pero, pero antes que otra cosa suceda, estaba viendo una, una protesta que hubo en el centro histórico, vamos a ponerla aquí en la computadora para que reaccionemos, yo la verdad, se la voy a poner, leí comentarios, pero no leí, y ya se van a quedar ustedes, o sea, no sé si se van a quedar sorprendidos como yo, porque realmente no sé de qué es, pero bueno, vamos a ver, vaya, aquí tenemos, los protestantes le silban la vieja, o sea, a los protestantes le estaban silbando la vieja, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver de qué trata, ahí está. Oigan, le están silbando la vieja, como ustedes pueden ver, es frente a la Binares ahí es donde están estos protestantes, realmente yo no entiendo pero vamos a seguir viendo vea que la voz se parece al del educado y letrado chinola humaña yo le oigo la voz igualita ahí acepta que les está silbando la vieja miren ese miren ese murmullo de gente, vos Dios mío si es que abarrotaron el centro histórico miren yo no sé si soy yo pero es una protesta que no protestaban nada porque ahí vamos a ver que dice que dice ahí basta ya de tanto abuso a los derechos humanos ah vaya exijo libertad puta que casi víctima inocente me imagino que es contra el régimen por ahí va el asunto vamos a seguir viendo tal vez tal vez hay alguien más ahí que se pueda leer mejor es que se tienen un solo desvergue todos quieren hablar miren yo me hago una pregunta qué putas hace una bandera palestina en esa protesta yo no se vea pero así como que talle 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 de palestinos no tienen los que andan protestando honestamente yo no les veo pero nada si es que solo talle de vasija leica solo talle de artesanía pipil se les mira yo no les veo talle de palestinos pero bueno vamos a ver porque yo no sé veo varias banderas desde la palestina ahí dice alto al genocidio este miren este de aquí dice alto al genocidio en palestina puta no le veo talle pero bueno tal vez vea de padres palestinos será que en palestina están desempleados no sé porque van de desempleo miren este otro que anda aquí no sé qué putas hace con esta bandera de de palestina tiene talle de árabe vea di con esa tu mierda aquí anda ahí amarrada al día de la cabeza será que están como se llama protestando contra los chinos por la biblioteca digo yo pues vea porque miren pues veo una dos tres el otro chamaco que estaba por allá cuatro o cinco banderas por lo menos de este país yo digo que están protestando contra los chinitos vea contra los occidentales simón por la vinae eso es lo más que le puedo ver yo neta más de cinco banderas anda y así como que talle talle de palestinos no le veo yo mano yo le veo que es contra el régimen vea por ahí pero pero que tienen que ver las banderas palestinas digo yo que vaya ahí está vaya o sea o es chana o juana decían vea pero la verdad señores que yo no le vi talle sobre qué o sea el gran desorden porque ni se les entiende se les oía más cuando les estaban silbando la vieja que tienen que ver las banderas esas que yo les mencionaba o sea que andan ahí vaya está bien que protesten con lo del régimen pues las víctimas que ellos le llaman pero por qué he leído los comentarios y ninguno sale o sea la gente ya no les para balón no ve que hasta la vieja les estaban silbando pues hasta la vieja les estaban silbando es que no le veo el sentido a esa protesta yo o sea ahora salen solo porque quieren salir a joder y yo no veo ni un policía y ahí es donde ellos dicen que puta que el régimen que la dictadura que la represión yo ahí no veo ningún policía neta porque si veo un policía en esa protesta ni la rosa de Guadalupe se va a comparar tanto con el drama que van a hacer solo con que esté parado Dios guarda bueno la verdad o sea no 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 sé no sé no le hayo no le hayo sentido o sea miren estas son las cosas señores que por eso no se creen este tipo de personas porque no tienen sentido de qué por qué para qué que los ganas de joder nomás ganas de joder que no tienen ni mierda que hacer en su casa busquen que hacer la del traste barra pongan decoraciones navideñas alguna mierda hombre y yo buscando gente para trabajar aquí no hayo y estos hay perdiendo el tiempo fíjate bueno pero yo me pregunto qué hacían esas banderas de palestina ahí vaya hoy resulta bueno ay señores así estamos en el salvador así esta gente de loca locos los tienen ese verbo viejo es que ellos son los que le dan paz a la gente ellos ahí están en su casa yo le oía la voz igualita a la de chinola humaña loco pero esta gente loca es la que le da paz a esta gente mira si andan ahí no andan ahí los pendejos salen y a nada pues a nada pero bueno bueno entre otras cosas mis queridos pajaritos tomó posesión Javier Milei y miren yo le vi una similitud cuando mi emperador tomó posesión es que neta o sea ya le van a ver el talle usted a esta señora Kirchner que era la vicepresidenta o sea mirenle yo me acuerdo que yo yo traigo un problema desde pequeño que mi papá solo me pasaba dando verga entonces cuando mi papá venía de trabajar a mí me agarraba igual como van a ver a esa señora un nerviosismo yo me metía las manos y empezaba a contonearme así ya van a ver a la señora esa que anda de rojo ella igualito me agarraba pero esta maitra es que hizo un bueno les voy a poner los videos yo digo que se los voy a poner aquí tal vez podemos reaccionar algunos aquí en la computadora pero pero no vamos a verlos aquí todos los videos se los voy a poner todos así de la toma de posesión de este señor argentino que esta inauguración presidencial ocurra durante la fiesta de Hanukkah la fiesta de la luz ya que la misma celebra la verdadera esencia de la libertad la guerra de los macabeos es el símbolo del triunfo de los débiles por sobre los poderosos de los pocos por sobre los muchos de la luz por sobre la oscuridad y sobre todas las cosas de la verdad por sobre la mentira porque ustedes saben que prefiero decirles una verdad incómoda antes que una mentira confortable estoy convencido de que vamos a salir adelante recuerdo cuando hace dos años junto a la doctora Villarruel hoy vicepresidente de la nación ingresamos a esta casa como diputados recuerdo que en una entrevista me habían dicho pero si ustedes son dos en 257 no van a poder hacer nada y también recuerdo que ese día la respuesta fue una cita del libro de Macabeos 319 que dice que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo por lo tanto Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen en este desafío muchas gracias será difícil pero lo vamos a lograr ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva la libertad carajo! A ponerse de pie que vamos a salir Dios bendiga a los argentinos Javier Gerardo Miley juro por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación argentina y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la constitución de la nación argentina ¡Sí! ¡Juro! ¡Juro! ¡Viva la libertad Vaya señores miren vamos a ver si lo puedo acercar miren el talla de la señora las manos o sea algo bueno, las manos en la bolsa que bárbara o sea, se le nota que estaba encachimbada aquí vamos mire el bailadito ya van a ver el bailadito que tiene la señora el cargo de presidente de la nación argentina y hacer observar fielmente en lo que de mi depende la constitución es el nerviosismo señores si, juro ese es nerviosismo, bueno y algo irrespetuoso o sea, la señora con las manos adentro de la bolsa, o sea irrespetuosa completamente como ellos se habían enquistado en el poder esta familia, esa señora y el marido pero bueno, pero porque puse y le dediqué bastante porque vas a decir, pero aquí no estamos yo sé, y aquí se llama El Salvador primero porque vino el presidente Milley y mandó a su digamos la homóloga de Gustavo Villatoro el ministro de justicia y seguridad para que venga a ver para aprender qué se ha hecho aquí en El Salvador para detener a los terroristas viene a aprender porque el modelo para los que no le gusta el modelo que mi emperador ha tenido para detener a los terroristas ha sido efectivo y muchos países quieren copiarlo o sea, es que mira aquí no te tenés que fijar en política aquí tenés que fijarte en lo que le conviene a tu población y el cabrón está empezando de buena manera viendo qué le conviene a su población y dice la seguridad manda a la que va a estar encargada del área de seguridad anda 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 aprende al Salvador y mira qué te dice el pibe de Villa Toro está bueno entonces la señora que anduvo ahí aparece en una foto ahí se las pongo ahí aparece en una foto con Gustavo Villa Toro la señora por eso les puse todo ese proceso y solo me acuerdo cuando el taco así empeinado le puso la banda a mi emperador el típico es que es que ahí se reflejó la toma de posesión de mi emperador yo lo veo reflejado en la toma de posesión de Javier Milei en Argentina completamente completamente una persona aquí en El Salvador que vino a invertir los papeles a darle seguridad a su pueblo y yo le veo el talle a Argentina que Argentina va a salir de la miseria también en el aspecto económico y de seguridad y les deseo lo mejor ojalá la señora porque también tienen que ver algo que la asamblea legislativa yo no sé cómo le llaman en Argentina congresos no sé también ahí ahí me imagino yo o no sé cómo son las leyes en Argentina pero uno de los factores importantes aquí en El Salvador fue la asamblea y eso es que de eso nadie va a decir lo contrario porque si estuvieran los terengos y los areneros paja mentira que estuviera que estuviera que estuviera el régimen de excepción y como yo lo dije en un video anterior ellos hablan los dipurratas vaya los que estuvieron que las leyes están que hay que hacer y porque putas estos semejantes dipurratas mierderos que estuvieron y jueces basura que estuvieron también porque también limpiaron jueces los de la corte suprema de justicia porque no aplicaron esas leyes que dicen ellos que ahí están para encerrar por muchos años a los terroristas porque no las aplicaron pues mierda porque pues entonces también son cosas que pienso yo que tiene que tener en cuenta o debe tener en cuenta el presidente de Argentina así que por eso se lo puse porque tiene mucha 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 igualdad con la toma de posesión de mi emperador así que mis queridas terroristas de todo corazón espero le vaya bien al país a Argentina con este nuevo presidente que ha dado mucho que hablar ha dado mucho que hablar tiembla en suerte su hijo de la jajaja está bueno bien mis queridos amigos besitos en el chiquistriqui para todos ustedes para que se animen para que anden con todos los poderes me entienden sobre todo cuando inicia semana vas con todo vas con todo tec 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 felices 24 horas padrinos y a darle con todo señores porque no queda de otra hay que volar verga hay que trabajar porque los frijolitos están caros y hoy que están hablando con eso lo que les decía en el video pasado de que le quieren subir al sueldo mínimo al sueldo mínimo ni le han subido están estudiando cuando ya le van a poner le van a estar las cosas más caras pero bueno así están las cosas mis queridos pajaritos ahí los guachamos vamos